Todo el mundo tiene delincuencia organizada. En el planeta Tierra todos los países tienen delincuencia organizada, pero no por eso ustedes ven a 100.000 desaparecidos en Europa o a 100.000 desaparecidos en Canadá. Por supuesto es muy diferente al tiempo de la Guerra Sucia. En la Guerra Sucia se eliminaba a personas por razones políticas y se desaparecían sus cuerpos. No, esto es otra cosa muy distinta, pero que tiene que ver, sí, tiene también que ver con decisiones políticas, tiene que ver con recursos, tiene que ver con voluntad política y con este deseo de articularse entre instituciones que rompan esos celos de que esto es mi información. La deficiente respuesta de las autoridades ante el creciente fenómeno de la desaparición de personas en el país revela colusión, omisión y falta de voluntad a tal grado que algunos especialistas acusan al propio Estado mexicano por permitir esta tragedia. Para estos expertos, desde gobiernos municipales y policías hasta fiscalías y funcionarios del más alto nivel, serían cómplices de una de las empresas criminales más indignantes y dolorosas. Soy Ilse Aguilar y esto es México Desaparecido, el mapa de la infamia. A lo largo del Cereal abordamos las causas y los métodos empleados en la desaparición de personas, presentamos un panorama general del fenómeno y las entidades consideradas en alerta roja, así como los esfuerzos de autoridades y colectivos para realizar las búsquedas y contabilizar a las víctimas. En este sexto y último capítulo trataremos la estrecha relación de los agentes del Estado con el crimen organizado, sin la cual no se explicaría la desaparición de más de 100.000 personas. ¡Comenzamos! 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 De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, México se convirtió en el país con más acciones urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas. En su reporte de 2023, el Comité observó falta de coordinación entre autoridades encargadas de la búsqueda y las investigaciones, retardo injustificado en la adopción de medidas de búsqueda y ausencia en muchos casos del análisis de contexto, y alertó sobre la participación activa de agentes del Estado en casos de desaparición forzada. Los cinco países con más acciones urgentes ordenadas por Naciones Unidas son México, Irak, Cuba, Colombia y Perú. A nivel mundial, los informes realizados por organismos han incluido a México en los primeros lugares. Amnistía Internacional en 2017 posiciona a México entre los 22 países con incidencia de desapariciones, mientras que la organización Human Rights Watch en su informe de ese año ubicó a nuestro país entre los 24 con más desapariciones forzadas y desapariciones voluntarias. Bueno, ante todo, una proliferación de delincuencia organizada fusionada con el Estado mexicano. O sea, grupos de policías que trabajan para un cartel o para otro cartel, grupos de policías que hoy a veces aparecen asesinados, son asesinados porque los grupos de policías trabajaban para un cartel y los asesina el cartel adversario. Grupos de policías que actúan como guardias pretorianas de el tráfico de migrantes, el tráfico de seres humanos, la trata de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de medicinas adulteradas, como fue el caso del gobernador Duarte en Veracruz. El Estado mexicano forma parte de la delincuencia organizada. La impunidad y la violencia evidencian el desdibujamiento de la línea divisoria entre los grupos delictivos y las autoridades. Se ha multiplicado este fenómeno que comenzó siendo el ataque a los disidentes políticos allá en los años 60. Los guerrilleros, los que tomaban las armas, la gente que decidió combatir al gobierno autoritario y que con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, parece que esta práctica de lesa humanidad se le ha ido transfiriendo, subrogando a la delincuencia organizada. De tal manera que ahora es muy difícil establecer el porcentaje de desaparecidos que son responsabilidad de los delincuentes que tienen permiso para hacerlo o cuál es el porcentaje de los desaparecidos en acciones de gobierno, tanto del Ejército como de la Marina, como de la Guardia Nacional, como de las policías federales y estatales y municipales. Al no castigarse este delito, al no llevarse a juicio a los perpetradores, lo que se hace es propiciar que todo el mundo pueda cometer una desaparición sin ninguna consecuencia. El número de personas culpables o presuntos culpables de desaparecer a sus seres humanos no llega a los dos dígitos. O sea, no llega a ciencias, son unas cuantas escenas. Pero los desaparecidos son más de 12 mil, que es decir que estamos por debajo del 1% de efectividad en el castigo a los responsables, a los perpetradores. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos, de Ayotzinapa. Y quisieran tener un ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Han pasado nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, caso conocido internacionalmente como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de la creación de una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especial, así como la detención de al menos 14 elementos del Ejército y 41 integrantes relacionados a grupos criminales del narcotráfico, aún no hay verdad ni justicia para las familias. El caso reveló el esquema de operatividad del crimen y las autoridades locales. Y desgraciadamente no ha habido el resultado más importante que es encontrar el paradero de los muchachos. ¿Por qué? Porque hay todo un manto de corrupción que cubrió en su momento a los perpetradores, que se supone que son delincuentes de los Guerreros Unidos, pero siempre trabajando con policías municipales que eran los bélicos de Iguala y de Huichuco y también con policías federales y con militares que están también involucrados. O sea, todo el mundo metió mano y todo el mundo colabora a que un manto de impunidad cubra este hecho que es realmente histórico por el alcance que tiene que 43 jóvenes, estudiantes, pobres, indígenas, campesinos que se preparaban para ser maestros rurales hayan sido desaparecidos en la nada. Precedente de ello y hechos que confirman la participación del ejército en este tipo de crímenes son los asesinatos encubiertos en la denominada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón donde también se criminalizó a las víctimas o los falsos positivos que México replicó de los métodos de represión de Colombia. Tú recogías gente en la calle y la hacías aparecer con uniformes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC como caídos en combate con la guerrilla y no era cierto los habían fusilado en guardioles militares entonces eso a su manera se ha replicado en México no que los lleven a algún corte y los maten ahí pero sí e inventan las circunstancias en que la gente muere o desaparece entonces eso hace que las fiscalías no tengan un registro correcto tienen su registro de desapariciones también hay su registro del rezago forense como fue el caso de los muchachos del TEC de Monterrey en 2010 en donde se les colocaron armas se movieron los cuerpos se pusieron casquillos convenientemente como si ellos hubieran disparado contra el ejército ya después el gobierno tuvo que reconocer el Estado tuvo que reconocer que eran inocentes estos estudiantes del TEC inocentes y estudiantes de excelencia Hoy Jalisco es un ejemplo claro de alerta roja donde se ha confirmado que los principales perpetradores de las desapariciones han sido autoridades encargadas de la seguridad y a pesar de ello hay nulos esfuerzos por limpiar a las policías Al menos un 10% de los municipios en Jalisco tienen a policías municipales imputados por desapariciones entonces ese es un tema directamente el involucramiento de policías de los diferentes municipios que contribuyen a la detención y posterior desaparición de personas ese es un tema informado por la propia fiscalía el gobernador decía que había una clarísima infiltración de la delincuencia organizada dentro de la fiscalía estatal ¿por qué? porque hubo una cantidad de decenas de jóvenes que fueron desaparecidos de manera temporal digamos detenidos y nadie sabía su paradero los fueron digamos aventando dejando en las afueras de la ciudad y sobre eso todo el mundo se preguntaba porque bueno al final de cuentas dijo vamos a hacer una limpia en la fiscalía y todo el mundo se preguntaba bueno qué es lo que ha sucedido porque fue una declaración increíblemente grave la que hizo el gobernador del estado y al día de hoy no ha habido absolutamente ningún cambio ninguna información al interior de la fiscalía que más allá del propio fiscal que nos dé cuenta justamente de esta limpia en esta en esta institución a las desapariciones perpetradas por el crimen en connivencia con las autoridades se suman nuevas modalidades entre ellas las que implican redes sociales y videojuegos como primer contacto sin embargo las personas desaparecidas no se buscan ni localizan por falta de coordinación institucional diariamente en la ciudad habrá o hay en promedio digamos 20 personas que desaparecen y que son reportadas como desaparecidas a la fiscalía la gran mayoría de esas personas que te puedo decir 15 16 17 se encuentran en las primeras horas porque hay muchos casos de adolescentes jovencitos que tienen un conflicto en su casa pero sí quedan unos dos o tres casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas diariamente diariamente que no se encuentran y esas son las que permanecen como desaparecidas y estas que permanecen como desaparecidas en muchos casos también no voy a decir en todos en muchos casos tiene que ver también con falta de coordinación entre las autoridades puede ser que alguien desapareció y la gente va y lo comunica en la comisión de búsqueda o en la fiscalía pero esa persona llegó a un hospital y el hospital no se comunica con las otras instancias o llegó al servicio forense entre las soluciones para enfrentar las desapariciones los analistas advierten que es necesaria la implementación entre otras medidas de las 45 acciones institucionales contenidas en la ley internacional de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada es una ley internacional ratificada en México como ley no como acuerdito o como expresión de una voluntad futura es ley en México y es violada de manera constante por las autoridades mexicanas los legisladores del partido gobernante y opositores que se niegan aplicar las medidas antimafia el fiscal general de la república mexicana que se niega aplicar las mejores prácticas de la ley internacional de la ONU el presidente de la república que se niega a implementar el artículo 31 de la ley internacional de la ONU y el deber de las autoridades de enfrentar la problemática en lugar de esconderla hay un clamor social porque esto frene porque esto pare porque no podemos seguir así mamás preocupadas familiares preocupados de tendencia nos lo está diciendo todo no ha habido una política una acción concreta que nos dé cuenta de que digamos de que esto va a parar de que esto va a parar y yo lo veo con más preocupación en este ya inicio de procesos electorales donde claramente siempre en algunos casos la violencia se exacerba donde tal vez algunas autoridades ya están más preocupadas por la salida entonces veo con mucha preocupación la vulneración en la que pueden estar las personas en general los colectivos de familias de personas desaparecidas para este serial la octava buscó entrevista y postura de la comisión nacional de búsqueda la ex comisionada cara quintana así como al ex subsecretario de derechos humanos población inmigración alejandro encinas pero se negaron o manifestaron estar indispuestos solicitamos a la comisión de búsqueda de la ciudad de méxico y al jefe de gobierno de la ciudad de méxico marty batres explicar el modelo que buscan replicar para contabilizar y localizar personas desaparecidas pero se limitaron a señalar que no había nadie disponible para hablar del tema ni dar entrevista sobre la situación de jalisco y las fosas clandestinas la universidad de guadalajara declinó participar mientras la comisión de búsqueda estatal nunca respondió a la solicitud en este contexto se desarrolla la lamentable empresa criminal que hoy lucra con el dolor de la ausencia explotando cuerpos manos de obra o simplemente callando y escondiendo voces un negocio criminal donde las personas son la materia prima políticos y empresarios callan y persiste la ausencia de una eficaz y transparente política que tenga recursos suficientes para detener las malas prácticas en el combate a este delito aunque esta cifra cambiará hoy el registro nacional de desaparecidos contabiliza 112 mil 792 casos frente a las 36 sentencias de desaparición a nivel nacional México es el primer país del mundo en términos del número de desapariciones forzadas más que Siria más que Afganistán más que hoy en la guerra entre Gaza entre Hamas y el Estado de Israel más que cualquier otra guerra la situación mexicana es en cuanto a la escala de esta tragedia de crímenes de lesa humanidad la peor del planeta tierra final de la de la de la de la impunidad la corrupción el abuso de poder y la ilegalidad que privan en la sociedad y el aparato del Estado mediante una transformación cultural ética encarar el fenómeno de la desaparición forzada requerirá de la participación de todos los ciudadanos sí pero también de la aplicación de la ley y la instauración de un verdadero Estado de derecho esa es la tarea pendiente en nosotros esta como sociedad exigir a las autoridades responder y atender el reclamo de las miles de madres y familias que continúan en indefensión ante la escasa respuesta para investigar hacer efectivos los protocolos buscar y hallar a sus seres queridos así como abonar en la búsqueda de hijas hijos hermanos tíos primos madres y padres que hoy están ausentes o no localizados integrantes de familias que han sido desaparecidos de nuestra sociedad y que seguiremos buscando soy Ilse Aguilar y este fue el cereal de la octava México desaparecido el mapa de la infamia gracias por acompañarnos de la de la chino Gracias por ver el video